Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bombazo de última hora en nuestro querido Barcelona Esto supera las palancas económicas y los mil millones que va a ingresar el Barcelona Esto supera el fichaje de Lewandowski Esto supera el fichaje de Koundé y Bernardo Silva juntos Esto lo puede igualar solamente la vuelta de Lionel Messi Noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club Acaba de asegurar que Ousmane Dembélé se puso en contacto con Xavi hoy mismo Y le dijo textualmente Voy a romper con mi agente y voy a aceptar la oferta de renovación de nuestro querido Barça Y ahora entendemos el porqué de las declaraciones de Ousmane Dembélé diciendo que está a gusto en Barcelona Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo